Aquí tenemos a Miguel que va a montar la tienda de campaña donde esta noche vamos a efectuar el descanso nocturno. Se está haciendo lo interesante, evidentemente, montar la tienda, pero creo que no... Bueno, sí, tiene idea. Esto es ese desenfocado. A mí me costó más cara porque me la enviaron por el de Carlón, que no la tienen allí el día que fui. Es el llamado lo interesante, porque me gusta, porque lo valgo, porque yo lo sé. Que lo que quiere es carne. Que no hemos bebido... No, nada, 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 nada. Bueno, no vamos a mentir, mira. Mira, una cerveza a media. Lo mínimo. O sea, a media, una cerveza a media. Nada. Nada de nada. Me ha echado un poco más para atrás. Recuerdo que estuve en Amsterdam para que me enseñaran cómo se montaba la tienda. Sí. Y a Cambridge, para que me dieran la titulación. Fuiste a Harvard. A Harvard y a Cambridge. Bueno, voy a echar un vistazo por aquí. Muy bien. A las burras. Aquí está esta máquina. Máquina 1. Y máquina 2. Aquí estamos. ¿Eh? Un pepino. Aquí tenemos el campamento. Y aquí tenemos la lumbre, señores. Una lumbre que... Que poco a poco irá efectuando su... Su rollo. Para quemar. Bueno, para partir de este momento empezamos en la nueva fase de la... Mira. De la noche. Que está cayendo ya la pelona, pero bien cojonuda, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hemos venido bastante abrigados, ¿eh? Que frío no hace ninguno. Pero bueno, hay que decir que si hace frío, ¿verdad, Miguel? No. Para que la gente... Crea que... Coja miedo, coja miedo. Y no venga aquí a darnos el campamento, ¿vale? Pero mira. Una maravilla. Di algo a la cámara, Miguel. Hello. Jálame la... Jálame la... Jálame la... Jálame la... Esto ya está montado. Si me hubiera rimado yo la cámara así, se me ve toda la... Todo el cartón. A ver, por favor. No te rimes así y se me ve los puntos negros, por favor. Espérate. Porque ahora se pone esta mierda. Bueno, Javi.